Rancho de la Parotita Cuando lo veían pasar La codicia no le entraba Con él no querían pelear Gente que no le gustaba Por fin lo llegó a matar Su padre le dio un consejo Al mirar tanta tragedia Le dice calma ese viejo Se puede ir a comer tierra Yo ni al gobierno respeto Que me busque cuando quiera Y con esto nos vamos Hasta la Parotita Mechacán Oiga nomás Un día le dijo a su madre Écheme su bendición No tengo por qué contarle Pero algo presiento yo Quizás un día no muy tarde Me despaché en el panteón Ese día en el camposanto Sepultaba a su pariente Sin saber que en aquel rato Se le acercaba la muerte Ya estaba tendido el cuatro Y no pudo defenderse 94 era el año Antes de la navidad Ya mataron la escopeta Su nombre fue Apolinar El rancho en la Parotita Estado de Michoacán Que me dijo a su pariente Y no pudo defenderse ¡Suscríbete al canal! Gracias.